Evangelio del día, martes 21 de junio de 2016, primera lectura, lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías para decirle, decida Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído hablar cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos. ¿Y tú te vas a librar? Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Después subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró. Señor, Dios de Israel, sentado sobre querubines. Tú solo eres el dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Sennacherib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor. Los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. Han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios. Isaías, hijo de Amoz, mandó a decir a Ezequías, así dice el Señor, Dios de Israel. He oído lo que me pides acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sion. Menea la cabeza a tu espalda, la ciudad de Jerusalén, pues de Jerusalén saldrá el resto, del monte de Sion los supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá. Por eso, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella su flecha, no se acercará con escudo ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino se volverá, pero no entrará en esta ciudad. Oráculo del Señor, yo escucharé a esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David, mi siervo. Aquella misma noche, salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185 mil hombres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Ninibé y se quedó allí. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte de Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios, descuella como un alcazar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy. Y hasta este momento, te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos.